Y que tal hermanos en Cristo de DeusCanticum.com Estamos aquí en la fase final del concierto de este día de Dale con Fe 2014 Con nuestra semifinalista que también es una gran compositora, cantante y todo lo demás Así es de que tenemos a nuestra hermanita Ela aquí con la canción Pongo mi vida en tus manos y queremos agradecerle Y ella también quiere darles unas palabras de agradecimiento Buenos días, pues yo estoy muy agradecida con DeusCanticum.com Por esta experiencia tan bonita, por este evento, por el apoyo que he recibido para mi canción Por grabar mi canción, por este premio Y espero trabajar con DeusCanticum.com en el futuro Porque es una compañía, un grupo de personas que de verdad quieren evangelizar Quieren llevar el mensaje de Dios a todo el mundo por medio de la música Y eso es lo que yo quiero hacer con mi vida Entonces espero poder volver a trabajar con ellos en el futuro Claro que sí, bueno y aparte Ela queremos agradecerte por haber tomado la decisión de volver a cantar Y de animarte y que Dios te está llamando nuevamente Así es de que no te nos quedes sin cantar ni sin componer y echarle ganas Y un saludo para los hermanos de Texas y también los hermanos de Perú Un saludo más a mami, a papi, a quienes quieran mandar saludos Sí, un saludo para mi familia y un saludo para mis compañeros raperos católicos Found Nation y el padrecito Maceo que también apoya mucho la música para evangelizar a los jóvenes Bueno pues muchas gracias, con eso nos retiramos Recuerden DeusCanticum.com, la herramienta evangelizadora de la iglesia católica Porque para Jesús, solo lo mejor ¿Y qué tal hermanos en Cristo? Estamos aquí terminando el concierto católico 2014 Dale con fe aquí con nuestro hermano en Cristo Diego Cardona desde Manizales, esta vez lo dije bien, desde Manizales, Colombia Y aquí tiene el reconocimiento y queremos ver cómo se siente después de estar ahí en la escena Para alabar a nuestro Señor Jesucristo Solamente se resume en una palabra, eso se llama bendición Es lo único que puedo decirle al Señor, Señor, gracias, esto es tuyo, mi voz es tuya Los músicos de Manizales y de Colombia son tuyos, los consagro en este momento Y gracias a DeusCanticum.com por haberme traído desde tan lejano país Al sur de América Latina, acá hasta Los Ángeles, Estados Unidos Para traer el mensaje de Jesús a través de la música Definitivamente afinamos instrumentos, pero es otro que afina el corazón Claro, y como para terminar esta pequeña entrevista ¿Qué te parece Diego si convocamos a los músicos que se quedaron con las ganas de haber entrado a la convocatoria? ¿Qué les dirías? Que yo voy a encabezar en América Latina, todo lo que es de Colombia para abajo La promoción para que el año entrante en Dale con Fe 2015 Vengan, esto es de verdad Hay no solamente incentivo económico, sino conocer grandes personas pegados de mi Dios Y eso es lo más importante, que están pegados de mi Dios Así que ánimo a componer, a decir que les regalen canciones Porque para Dios, como dice el lema de Deus Canticum, solo lo mejor Así que anímense, es cierto, nos podemos venir a Estados Unidos, es una gran puerta de entrada Y pues con Deus Canticum, ahí verán ya todo lo que tenemos entre manos Porque recibí la bendición, además de todo lo que he recibido De que Deus Canticum quisiera firmar un contrato Me invitara a firmar contrato con la organización Pues para ser parte ya como músico de Deus Canticum A Rigo le agradezco mucho por esta oportunidad, por esta confianza Así que no los voy a defraudar porque voy a hacer que la organización Deus Canticum crezca Crezca en grande, todo para gloria y honra del Señor Claro que sí, bueno pues con eso nos retiramos en esta entrevista Muchas gracias, que Dios les bendiga Y nuestra Santa Madre María nos proteja siempre ¿Y qué tal hermanos en Cristo? DeusCanticum.com, la herramienta evangelizadora de la Iglesia Católica Estamos aquí con María Elena Cota desde Mexicali Que obtuvo el primer lugar con el canto tan hermoso Dedicado a todos nuestros sacerdotes Él te eligió Y tiene unas palabras para nosotros Quiero decirles a todos hermanos Que sean todos bienvenidos a este canal tan maravilloso Que se preocupa por compartir el amor a nuestro Señor A través de los talentos que nos ha dado Quiero dar gracias a Dios por conocer a esta gente tan maravillosa Hace una experiencia única participar en Deus Canticum Conocer a los organizadores Y sobre todo la razón por la cual están promoviendo Este festival Estoy sorprendida de la calidad de entrega Que tienen estos hermanos organizadores Lo hacen con todo el corazón Y basados en el amor a nuestro Señor Y a nuestra Madre del Cielo Tenemos, bueno, he tenido la vivencia tan cercana De amor a Dios De parte de cada uno de ellos Que nos contagia a todos Nos ha contagiado la felicidad Del gozo de vivir el Evangelio Y eso es lo que ha sostenido Que este festival haya sido tan fructífero La oración sobre todo, la comunión, la Eucaristía Y eso es lo que ha enriquecido Y quiero animarlos a todos Para que tengan confianza en nuestro Señor Y que confíen que los talentos que les ha dado Son y sean para promover su palabra y su amor Para ser luz, para los demás ser instrumentos de luz Los invito a que se pongan en manos de Dios Que todos nos pongamos en manos de Dios Y sigamos promoviendo la palabra de Dios El amor que nos tiene a todos A través de los talentos Que nos ha dado confianza Y cuando escuchen una promoción de The Buscantikon Para un festival, para un concurso Y si dice que basta con que manden un CD Perdón, que manden de su celular Algo sencillo De verdad, con eso basta Y ustedes pongan el corazón Y nuestro Señor decidirá Todo esto es providencia Todo esto es gracia de Dios Y estoy muy agradecida Que Dios los bendiga a todos A los organizadores A todos, bendiciones Bueno, pues muchas gracias Mari Es un placer para nosotros Y queremos invitarlos a ustedes A que sigan componiendo Y como dice Mari También queremos que sigas componiendo Y que sigas cantándole al Señor Con esa entrega y con ese amor Que le das a nuestra Santísima Madre Que Dios te siga bendiciendo Gracias ¿Y qué tal hermanos en Cristo? De TheusCantikon.com Tengo aquí a mi lado A mi compañero, hermano Y cómplice de esta gran convocatoria 2014 Dale con fe Y me gustaría que compartiera Unas palabras con nosotros De agradecimiento En este cierre del concierto Hermano Leo ¿Qué ondas? Cuéntale a los audios ¿O a quién le quieres mandar el saludo? Pues el saludo es para todos Las personas que nos han seguido Durante todo este tiempo Toda esta convocatoria Que pues hoy fue una experiencia Muy especial Por ver a nuestros finalistas Pues poder tocar en vivo su canción Y compartir con toda esta gente Aquí que está Y pues más bien A ellos Porque sin ellos Que nos siguen TheusCantikon Pues no es nada Y pues a todos los artistas Y finalistas Pues realmente Pues para ellos es Para nosotros Más bien es lo máximo Que ellos puedan estar con nosotros Y que se hagan Llevado este reconocimiento Claro que sí Bueno pues muchas gracias hermanos Ya saben Leo Fonseca Un excelente músico Con una gran calidad musical Y estamos orgullosamente Satisfechos de que sea Parte de TheusCantikon.com La herramienta evangelizadora Para la iglesia católica Porque para Dios Solo lo mejor Nos vemos Y que tal hermanos en Cristo De TheusCantikon.com La herramienta evangelizadora De la iglesia católica Porque para Dios Solo lo mejor Estamos aquí con nuestros hermanos Voz de Cristo Que hoy nos acompañaron aquí Con todos los artistas Los finalistas Y que tienen un gran talento también Así que queremos Agradecerles aquí su presencia En este mega concierto Dale con Fe 2014 Y pues tienen también ellos Un nuevo material Que nos encantaría Que lo apoyaran Y su nuevo material se llama Venimos a celebrar Venimos a celebrar Y ellos Esta es su primera producción Es su primera producción Primera producción Profesional De muy buena calidad Así es de que los invitamos A que los apoyen ¿Dónde pueden encontrar ese material? Nos pueden encontrar En Facebook También está en iTunes En Google Play También tenemos algunos videos En YouTube Y alguna música también Muy bien Entonces aquí abajo Va a aparecer en la pantalla La información de su material Para que ustedes Lo puedan comprar Y recuerden que Hay que decir No a la piratería Pero hay que apoyar A la buena música católica Porque para Dios Solo lo mejor Y que tal hermanos en Cristo De DeusCanticum.com La herramienta evangelizadora De la iglesia católica Porque para Dios Solo lo mejor Estamos aquí con nuestro hermano en Cristo Juan Carlos García Que es una de las personas Que a veces no vemos Aquí en la pantalla Pero él es una de las personas Muy importantes de este evento No solo del evento Sino de la página La programación Y queremos que dé Unas palabritas De este concierto 2014 Dale con fe Porque vienen otros más Este es nada más El principio De muchos por venir Primero Dios Juan Carlos ¿Qué nos puedes decir? Pues echarle ganas Este es el principio Nada más De DeusCanticum De aquí lanza todo Y una llamada A todos los músicos católicos Que estén por ahí Este comuníquense con nosotros Envíenos material Envíenos todo lo que tengan Y los lanzaremos por internet En las redes sociales En la radio Todo lo que es La red de DeusCanticum Ok Y me gustaría que les diéramos Un mensaje A nuestros hermanos en Cristo Para que sepan distinguir La buena música católica ¿Verdad? Y ya poner un poquito Por ahí de lado La música que no nos conviene A nosotros Porque no somos nosotros De otra denominación Nosotros somos de música católica 100% Y en nuestro canal Encontrarán muchas herramientas Cómo poder distinguir Ese tipo de música Y cómo componer Y cómo evangelizar Así es de que ¿Qué les podríamos decir Acerca de eso? Pues formación Hay que tener Un director espiritual Muy importante Tener un director espiritual Ir a misa Lo más posible Todos los días Como lugar Para poder dar ese servicio Si cantamos Y nos decimos Ser músicos católicos Pero no estamos Frequentando la Eucaristía Pues en vano es No estamos haciendo nada En realidad Entonces adelante Hay que formarnos Hay que estudiar nuestra fe Leer los documentos De la iglesia Tener una guía Un director espiritual Y formarnos musicalmente Como espiritualmente Bueno pues ya escucharon Aquí a nuestro hermano Juan Carlos Y como dice La playera de Deus Canticum Prende a Dios en tu vida Así es de que Esperamos que ustedes También prendan a Dios En su vida Estamos muy muy contentos Agradecidos con Dios Y nuestra Santísima Madre Que ha hecho posible Este gran evento De evangelización Así es de que estamos Esperamos que estén atentos Y los vamos a invitar pronto Al nuevo retiro Que vamos a tener El primer retiro Aquí en los Estados Unidos De esa índole Que va a ser formación Para nuestros músicos católicos ¿Verdad? Claro que sí Es en agosto 1, 2 y 3 de agosto En Los Ángeles Si eres un músico católico En el área de Los Ángeles Aunque estés en Texas En Oregón, Nevada Pero estás dispuesto A viajar un poquito Bienvenido Este Vamos a tener un retiro Para músicos católicos Con formación espiritual Formación De todo lo que necesita Un músico Para poder evangelizar De la mejor manera Y podríamos decir Algunos de los invitados Que vienen Claro Ya tenemos Marco López Margarita Arau Con el retiro de Fe Mayor Van a venir A Estados Unidos A Los Ángeles A darnos este retiro Y tenemos a Miguel Quiñones También ya confirmado Bueno Y también creemos Que entre las posibilidades También por ahí Vamos a tener A Luis Enrique Ascoy Estamos por confirmarlo todavía Pero estos dos hermanos También ya vienen Ya están confirmaditos Así es de que los invitamos A que nos apoyen Porque hay que formarnos Y este retiro Va a ser Emprendido por nuestro padre Diego Cabrera Y otros sacerdotes Que nos van a acompañar Porque ellos son nuestra guía Así es de que recuerden Deuscanticum.com La herramienta evangelizadora De la Iglesia Católica Porque para Dios Solo lo mejor Y que tal hermanos en Cristo De Deuscanticum.com Miren nada más A la persona La figura que tenemos En nuestra Santa Iglesia Católica El padre Rubén Francisco Bellante Desde la Argentina Que estamos compartiendo Aquí unas palabras Con nosotros En el evento Del cierre de la Convocatoria 2014 Dale con fe ¿Qué tal padre? Bien un gusto De saludarlos a todos Pase y bien Y realmente decía San Agustín Que quien canta Reza dos veces Y muchas veces El canto fue relegado A los monjes gregorianos O en la liturgia de la misa Como el coro Que canta aparte Pero muy pocas veces Se descubrió Como en los últimos Veinte años La música Como un canal De evangelización No solamente la música Desde que Juan Pablo II Nos convocó Una nueva evangelización Hemos descubierto Caminos maravillosos Entre ellos La música Y han surgido Como hongo Después de la lluvia Un montón de expresiones Musicales En nuestra Iglesia Católica En todos los países Con tanta unción Y tanta creatividad Para comunicar A través de la música Y el canto El amor de Dios Los pasos del querigma Y también Los caminos De la evangelización Por eso los animo A callejear la fe Como dice Papa Francisco Con los cantos Porque tenemos que hacer ruido Y hacer ruido En cada diócesis Y hacer ruido En cada iglesia particular En cada iglesia local Pues bien A través de la alabanza Del canto Y de la música Convocando a muchísimos talentos Que están en todos los rincones De nuestro continente Latinoamericano Y por supuesto Estados Unidos Y que realmente Quieren expresar El amor a Dios A través de sus talentos Yo los animo entonces Que también el teatro Sea una manera La fotografía La escultura La pintura Todo aquello que ayude A que Dios sea más conocido Y más amado Así que los felicito Y los animo A seguir adelante Y dando gloria Y alabanza a Dios Con el canto Y con la música Para que sea realmente Deus canticum El canto de Dios Y el canto a Dios Claro que sí Y hablando de información Y de evangelización El Padre Rubén Tiene muchísimos temas Que pueden adquirir Vamos a poner ahí En la pantalla La información Donde puede adquirir Su material Para que sigan evangelizándose Y sigan formándose De nuestra Santa Iglesia Católica ¿Algún nuevo material Que tenga ahorita? Justamente hoy Estamos presentando Aquí con Impefest Dos nuevas series Una que se llama La familia Un programa que comienza Cuando tú quieras Que son tres CDs O CDs de audio En un set Son tres Y la otra que se llama Que es muy linda Horizontes de plenitud Que son 25 programas De media hora cada uno En seis CDs O CDs Que abarca O tiene Intenta Abarcar el tema De la espiritualidad Pero tocando puntos Que nunca antes Por lo menos No frecuentemente Se tocan Negocios Deporte Traumas Complejos Trabajo Diversión Es decir Cómo la espiritualidad Tiene que impregnar Todos los aspectos De la vida Y cómo de repente También la espiritualidad En sus niveles Va como en los niveles De la propia afectividad Emotividad O estados de ánimo O sea Horizontes de plenitud En esos 25 programas Que tienen testimonios De jóvenes Que caminan también Hacia la salida De adicciones Nos ayuda a encontrar Plenitud de vida Horizontes de plenitud Es la nueva serie Que estamos presentando Aquí con Impefest Bueno pues muchas gracias Y ya lo escucharon Ustedes amigos Más de 160 mil seguidores Van a poder buscar El material del Padre Rubén Francisco Bellante Y recuerden DeusCanticum.com La herramienta evangelizadora De la Iglesia Católica Porque para Dios Solo lo mejor Solo lo mejor Y además Tú eres lo mejor para Dios No te olvides Paz y bien Paz y bien